nuevos lanzamientos vamos a ir con cuatro lanzamientos algunos más nuevos otros no tanto como el que estamos escuchando que es este el primer single de la nueva banda extra razón de beach ahora se llama planta el proyecto y hacen esto planta la curiosidad posibilidades la atención nos colocó a la densidad está buenísimo pero ese simón es de simón remir filtrado claro auto-tune ahí está cantando el rodri ex tecladista de perra son de bich una canción que te muestra lo que va a ser de lo que se va a tratar el proyecto planta mucho más electrónico de hecho yo he tenido la posibilidad de escuchar casi todo el disco y no hay por ejemplo no hay baterías y hay una sola guitarra todo el resto de sintetizadores con mucho mucho un sonido mucho más moderno una propuesta distinta para ellos el disco está por va a salir en septiembre y se va a llamar ciclón ciclón feliz ciclón de alguna de una forma con números una cosa más rara este la verdad sí obviamente no creo que tu hermano ha tenido algo que ver no sé es que pues es que mi hermano lo tipo que lo tiró a ver si quedaba y prendió 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 obviamente que el simón y el rodri no tienen menos fútbol que pero prendió les gustó quedó así que mi hermano imagina hermano está matando a los pájaros de un tiro hermano creo que toda ahora toda la foto de la banda con la camiseta del ciclón termo modo termo morir el primer single está por salir creo que la semana que viene sale el próximo este vídeo esta canción ya tiene vídeo cantan todos no mi hermano en esta canción no cantan el proyecto todos cantan así que el disco creo que salen dos meses creo una cosa así me encantó así que bueno esto fue el primer lanzamiento vamos del próximo que es una banda que nosotros hemos traído bastante ahora empezará a cantar ella cuanto más espero decime como si me muevo rápido lo quemo todo lo que cambia ya no es de oro bueno lo que estamos escuchando es el hit así se llama la canción de el próximo disco que sale el 5 de septiembre de la banda doom chica banda que hemos traído en varias ocasiones doom chica doom chica banda que representa toda esta corriente de pongámosle post punk revival o este rock nuevo que está el corriente nueva con buenos vampiros que hoy salió un nuevo disco bueno vampiro que suena más oscurito mucho más oscuro a diferencia de lo que escuchábamos recién con planta esto es instrumentos o sea formato rock formato banda siempre siendo crudo pelado claro pelado o sea bien en vivo bien vivo el disco se va a llamar super premium ultra y sale como les decía el 5 de septiembre el hit de doom chica me gustó me gustó es un buen tema si como crudo pero pero no tanto tiene como un filtro por el medio en la mezcla en la mezcla no como esto estos amigos de la casa que bien nice nois que se preguntarían ellos no creo que esas se deberían haber enterado claro nuestros amigos los magos amigos de la casa claro que estaban aburridos y que hicieron un disco nuevo estamos escuchando a los queridos australianos King Gizzard and the Lyser Wizard impresionante con su canción Le Risk Está buenísimo el tema, a ver Sexto, es que si no he visto eso Me encanta Temas, bien rutero Sí, sí, sí Con esta cuota psicodélica de ellos Ah, y de sabatesca Sabatesca de ellos, exactamente Con unas pinceladas de bichis También le encanta Y ahí hay una armónica No, 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 es increíble El tema va a formar parte de su próximo disco Que se llama Flight B741 El disco va a salir el 9 de agosto A través del nuevo sello de la banda Bueno, la banda ya tiene sello Obviamente, para editar tantos discos Tenemos que hacer un sello propio No hay discográfica que nos banque ya Me encantó, bro Me encantó Así que este es el nuevo tema De Kingy Sarandeli Rebancamos, temazo Y por último Una rareza vamos a presentar A ver si reconocen la voz A ver A ver ¿Alani? No Qué bueno está ¿Se acuerdan de esta señora Tocó el bajo en bichis en algún momento? Ah, mirá Estamos hablando de King Deal Claro, King Deal Claro, bueno ¿Qué tiene su proyecto solista? Que tiene su... Ella está con Breeders Que acaban de sacar un disco Luego, rememorando ese exitoso disco Que se llamaba Last Flash del 93 Lo hicieron todo en versión acústica Bueno, ahora esta es su canción Su proyecto solista Pero con la particularidad De que saben quién se lo grabó A este disco, a este tema ¿Quién? Steve Albini Ya, el grandísimo Steve Albini El grandísimo Steve Albini Una de las últimas canciones que grabó Para anotar en el currículum Que se nos fue este año, Steve, ¿no? Que se nos fue este año Sí, sí, hace un par de meses Que se fue Y grabado obviamente en el estudio Que él tenía en Chicago La canción se llama Coast Me pareció un temazo Sí, temazo Me pareció un temazo Esa forma tan particular Que tiene ella de cantar De nuestra voz bien nasal Sí, además En un estilo distinto musical Claro Porque en Pixis queda de una forma Y en Breeder también En Breeder también Y acá es muy distinto Hay unos vientos Está muy bien porque está la canción Sí, es hermosa la canción El productor Sí Le ornamentó el tema Y quedó zarpado Con la magia de siempre Así que bueno Esos son los cuatro adelantos Que traje como para que Me gustó Me gustó porque fuimos por todos lados Por todos lados Por todos lados Así que bueno Vamos a ir escuchando Algunos de ellos Dale